La epistaxis es el término médico utilizado para describir un sangrado de la nariz. Proviene del griego que significa fluid gota a gota. El sangrado nasal es un problema de salud que afecta aproximadamente el 60% de la población en algún momento de su vida y que afortunadamente se autolimita en casi todos los casos, por lo que la gente normalmente no acude a revisión médica. La nariz está compuesta de una gran cantidad de vasos sanguíneos en su interior y que ayudan a la misma a calentar y humedecer el aire inspirado para ponerlo en condiciones óptimas para el intercambio respiratorio y esta gran vascularidad es la que predispone a la población a sufrir hemorragias. Las causas comunes de sangrado nasal son generalmente locales, esto es, que afectan exclusivamente a la mucosa que tapiza el interior nasal como sequedad ambiental, traumatismos nasales severos o el simple hecho de hurgar la nariz con los dedos o con papel higiénico. Existe sin embargo causas en las que puede estar comprometida la salud en general como en la hipertensión arterial, en problemas de coagulación sanguínea o inclusive por lesiones tumorales que afectan a la nariz. Los pacientes que tienen sangrados recurrentes acuden al otorrirolaringólogo quien debe investigar a fondo la razón y decidir sobre la conducta a seguir ya sea que requiera una prueba de diagnóstico o tratamiento. En casos de hemorragias severas es importante detener el sangrado e indagarlas con estudios como tomografía, endoscopía y pruebas de laboratorio su causa. El tratamiento incluye algunas recomendaciones generales como mantenerse bien hidratado no solo tomando abundantes líquidos sino pidiéndole al paciente que procure mejorar la humedad ambiental por medio de vaporizaciones. Evitar rascar o picar la nariz es fundamental. En ocasiones será necesario cauterizar el vaso sanguíneo roto por medio de aplicadores especiales o inclusive colocar taponamientos nasales de diversos tipos y que requieren del conocimiento y equipo que solo el especialista de otorrinolaringología puede brindar. El uso de remedios caseros o manobras autoinfringidas solo puede complicar el problema y es por tanto recomendable evitarlas y acudir con su especialista.